En estos momentos tras clasificar en esta serie, seguir avanzando. Inmensa, inmensa. No pude ver el partido de Gonzalo por recuperar, para prepararme ese que me tocaba mañana. Y nada, estamos en el representante de Grubo Mundial. Hace dos años estábamos peleando para bajar al tercer grupo. Y nada, un esfuerzo de todo el equipo, de Gonzalo ahora. Incluso sabes que no le tocó jugar, Barrio, han estado acá. Y todo el cuerpo técnico, una alegría enorme. El cariño de la gente de Iquique contigo y con el equipo. 100%, el cariño de todos, de los familiares. Aquí se portaron excelente. El viernes no se jugó, pero vinieron, llenaron el estadio ayer y hoy día. Y han estado gritando con toda su alma todo el partido. Así que es muy bueno. Vaya que hay futuro para el tenis chileno. Vaya que hay futuro para el tenis chileno. Sí, obvio, siempre. Estaba siendo declarado. Con Hansel Podlimnik. Hansel, tu sensación es la emoción, lo que se vive tras este nuevo triunfo de este equipo que vaya que le ha costado trabajar muy duro para seguir avanzando en la zona americana. Increíble y fue, yo creo, uno de los triunfos más lindos de nuestra carrera. Todos juntos como equipo, un equipo muy unido. Y darle esta alegría a Iquique, a Chile, ha sido increíble. El cariño de la gente, ¿qué te pareció con ustedes durante la semana? En estos días donde primero había dificultades con la cancha, pero el público respondió, los apoyó. Sí, el público se voltó increíble, respetuoso. Señor Balcosta al final, Nico, el chino, el equipo, todo el mundo, increíble. ¿Qué es lo que tiene este equipo, esa mística que los hace seguir avanzando? Unidad, amistad, unión, todo, todo junto. Bonito apronte para lo que será Río también, todo lo que estás viviendo en estos días. Increíble, increíble. Así que estoy muy prendido para Río. Muchas gracias. Gracias.